¡Está asado, señor! ¿Y el aeropuerto de las entradas? Sí. ¿Por aquí y por allá? Ahí están las mujeres policías. ¿Ah, sí? ¿No las viste? ¿Estás filmando? Sí. Chicho. Vamos, tú bien le sales. Este es de Las Gabacho. Chicho. Como que vueltes a dar todo el mundo. ¡Saludo! Que te están aquí saliendo de cámara. ¿Aquí se labraba? Sí. ¡México! ¡México! Dice, decía este... Decía un amigo que tenía que cuando fue a... Era de Madelazara. Cuando fue, regresó. Dice que él iba ahí respetando todas las señas. Si esto yo no podía saber para qué lado voy. Yo no quiero despaparte. ¡Aviéntate, métete! ¡Ah, ya después yo rapidez! ¿Y eso qué hiciste? ¿No? ¿Cómo no es que no sabías eso? No. No. ¿Por qué él iba respetando todo mi mamá? Se ha caído de la cara. ¿Por qué él iba respetando todo mi mamá? Y que le dijo su mamá. Claro que sí, si te ve la policía obviamente, ¿verdad? Pero no... Sí, pero porque... Pero ya sabemos cómo es la jugada acá, ¿no? Pero no aquí, exactamente. Pero son más bien que cuando tienen chistadito todo. Porque una ocasión venimos con una vez retada que... No sé si no se puede, 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 y nos pararon. Dicen que usted la...